Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, soy Diana M. Marqués y ya estoy otro día más por aquí y hoy os vamos a explicar cómo subo yo mi cómic de coma a Webtoons. Es muy fácil, es muy sencillo y os voy a explicar cómo lo hago, porque sí que hay un par de cosillas a tener en cuenta, como por ejemplo el tamaño de los archivos que hay que subir, cuántos archivos hay que subir y bueno, os voy a explicar un poquillo los entresijos de cómo lo hago yo. Como podéis ver, estamos aquí en la página de Webtoons en castellano, porque también lo subo en inglés. Una de las dudas que tenía yo al principio era si podía subirlo en dos idiomas diferentes, porque aquellos que estáis muy familiarizados con Webtoon, ya sabéis que en la página, en lo que es en inglés, existe un apartado que son traducciones de los fans, creo que se dice así, traducciones de los fans que, bueno, son fans que traducen Webtoons, que están en otros idiomas, pero yo tengo la suerte de, bueno, yo chapurreo el inglés, me defiendo, pero mi chico habla muy bien inglés y él es el que me ayuda a traducirlo, entonces tenemos la suerte de poder hacerlo en dos idiomas, y lo hacemos en inglés y en castellano. La cosa es que yo no quería que me lo tradujera nadie, porque ya lo podíamos hacer nosotros, y una de las dudas que tenía era si yo, como, digamos, como autora, podía subirlo en los dos idiomas yo misma. Y sí, sí que se puede, lo consulté a la propia gente de Webtoon, no es que me lo dijera otra persona, lo consulté a ellos, y ellos me dijeron que no hay ningún problema, así que yo tengo dos perfiles. Bien, vamos a empezar por lo básico, cómo empezar a hacer lo que es el, bueno, el cómic, el Webtoon, vamos a llamarle Webtoon, porque como lo subiremos a esta plataforma, lo llamaremos a partir de ahora, lo llamaremos así. Yo utilizo el Clip Studio Paint, es este programa de aquí, no es un programa excesivamente caro, para ser un programa de diseño, para ser un programa específicamente para crear manga, en realidad, porque antes creo que no se llamaba Clip Studio Paint, se llamaba Manga Studio, creo recordar. Yo hace unos mesecillos que lo tengo, lo tengo desde mayo, estamos en octubre, y la verdad es que estoy encantada, ¿no? Lo siguiente, porque empecé a hacer el manga de coma, pensando para hacerlo en papel, lo empecé a hacer con Photoshop, y aunque adoro Photoshop, porque me encanta Photoshop, no tiene nada que ver con este programa. Si a alguno le interesa, ya grabaré algún vídeo, explicando las diferencias entre usar el Clip Studio Paint o el Photoshop, porque es muy distinto, tiene muchísimas ayudas a la hora de hacer un manga, que Photoshop, pues no te las da. Entonces, empecemos por lo básico, ¿qué hay que hacer para empezar a hacer tu propio webtoon? Pues para empezar a hacer tu propio webtoon, yo lo recomiendo, que os lo dejaré en la cajita de información, os dejaré el link, para que os lo podáis descargar, o si queréis, lo podéis crear vosotros, pero hay que crear un archivo como este. Ya veis que es un lienzo enorme y larguísimo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estas líneas de aquí, estas guías de aquí, lo que vienen a hacer es una referencia para que nosotros veamos lo que sería una pantalla, o bien de tablet o bien de móvil, para que cuando nosotros hagamos un dibujo tengamos la referencia de decir, ah, vale, pues este trocito de aquí, esto, será lo que se vea de golpe en una pantalla de móvil o de tablet. De ordenador ya cambia un poquito si lo vemos desde el ordenador, pero me parece que muy poquitos, muy poquitos usuarios deben leer webtoons desde el ordenador. Yo creo que la mayoría, sobre todo, son desde móvil y desde tablet. Entonces, este trocito de aquí que tengo seleccionado, esto sería lo que se vería de golpe en una pantalla. Por lo tanto, va muy bien tener estas guías de referencia que están puestas a unos 3.700 píxeles de distancia para saber la referencia de cuando el usuario cambiará de pantalla. Porque aquellos que estáis acostumbrados a leer webtoons, veréis que hay algunos que, bueno, hay imágenes que son muy largas, como por ejemplo, vendría a ser esta de aquí, de una persecución, bueno, una persecución, una carrena entre un coche y una moto, y a la hora de leer el webtoon, nosotros lo leeríamos así. Y es muy interesante saber cuándo empieza la siguiente pantalla, porque es una referencia bastante, bastante importante a la hora de diseñar nuestro webtoon. Como os decía, para empezar, lo que necesitamos es nuestra base. Yo tengo esta de aquí, ya os digo, os dejaré en la cajita de descripción de aquí de YouTube, os dejaré el link para que os la podáis descargar. He colgado este, es un punto clip, que es el formato del Clip Studio Paint, o sea, es del formato de este programa, pero si queréis, os digo ahora mismo las medidas por si queréis utilizar Photoshop. Y bueno, pues lo que queréis es utilizar las mismas medidas en otro programa. Lo veis aquí arriba, que son 2480 píxeles por 27.777 píxeles. La resolución yo trabajo a 600. Algunos están echando las manos a la cabeza, y yo la verdad es que también al principio, cuando vi que recomendaban hacerlo en 600, dije, ¡ay, Dios mío! 600 es una barbaridad, me va a petar el ordenador. Bueno, pero yo lo recomiendo. Primero porque a la hora de hacer trazos muy finos o pequeños detalles, queda genial. Y después porque si en un futuro, por lo que sea, vosotros queréis imprimir este trabajo, lo podríais hacer a 300 píxeles de resolución, que es muy buena. Pero 600 es todavía mejor. Así que yo recomiendo que lo hagáis a 600. Yo trabajo con 600, y lo máximo que me ha pasado es que si he querido abrir 5 archivos de golpe, mi ordenador, pobrecito, no ha podido más, y bueno, me ha dicho que no me lo sabría, pero que no pasa nada grave. Se trabaja perfectamente con fluidez. Yo tengo un ordenador que tiene 3-4 años, y no tengo ningún problema. Se trabaja con mucha fluidez. Bueno, una vez tengamos este archivo, yo lo que recomiendo es que os hagáis este archivo liso, en blanco, y después que os hagáis el mismo archivo, pero con vuestro logotipo. Es decir, si os habéis fijado, en los webtoons, vamos por ejemplo al mío, si entramos en cualquier capítulo, tampoco quería haceros un spoiler, vamos a ir a este mismo, yo lo que suelo hacer es tener un recordatorio del capítulo anterior, ¿vale? Como podría ser este, en este caso era cortito, ¿vale? Todo esto es lo que pasó en el final del capítulo anterior, entonces veis que hay este espacio en blanco, y entonces, patapam, aquí dice, coma, de Diana M. Márquez, episodio 11. Entonces, esto de aquí vendría a ser el título, el diseño, la careta de vuestro cómic, de vuestro webtoon. Entonces vuelve a haber un espacio, y entonces empezamos con el capítulo nuevo. ¿Veis? Aquí os decía, esas transiciones así largas, tan bonitas, queda, para mí queda precioso, la verdad es que queda muy chulo, le da mucha vida. Entonces, lo que recomiendo es, volvemos otra vez al clip, tener preparado dos archivos de base, la base en blanco, para cuando ya hemos introducido, pues eso, la portada del capítulo, por decirlo así, un archivo en blanco, y después, un archivo también en blanco, pero con la información de episodio 1, episodio 2, episodio 3, yo lo tengo aquí puesto, lo tengo aquí a la derecha, sabéis que tengo la carpetita, que la tengo bloqueada, pero si la abro, yo aquí ya puedo editar, y poner, pues, episodio 22, por supuesto, entonces, bueno, esto ya lo centraría, si quiero, porque en este caso, como eran dos dígitos, se tiene que mover un poquillo a la izquierda, para que quede centrado, pero, ya veis, y ahora ya sí que guardaría esto, en su carpeta correspondiente, y dejaría, una página en blanco, de ahí, la importancia de lo de tener las guías, una página en blanco, y justo aquí, que ya he dejado, os lo voy a hacer un poco más pequeño, para que lo veáis un poquillo con perspectiva, ¿veis? todo lo que sería la portada, dejo todo este espacio en blanco, y entonces, yo ya me pondría, a pintar aquí, empezaría a dibujar aquí, ¿vale? a partir de aquí, sería, de esta guía para abajo, yo ya empezaría a hacer todo mi diseño, siempre dejando, como veis, pues, todo este espacio, en blanco, y desde el recordatorio del capítulo anterior, a la portadilla, todo esto de aquí, en blanco, ¿de acuerdo? entonces, esto yo, me lo guardaría como base, iría haciendo una copia, cada vez que creemos un capítulo nuevo, y entonces, iría modificando, pues, episodio 22, episodio 23, episodio 24, y así, que le queréis poner el título también aquí, lo podéis poner, que queréis hacer esto más grande, o más pequeño, eso ya, a vuestro criterio, y a vuestro diseño, como vosotros lo queréis hacer, hay gente que lo pone muy pequeño, hay gente que no hace un recordatorio del capítulo anterior, y simplemente, pues, pone el título del cómic, y ya está, hay gente que sí, que hace un recordatorio, esto como vosotros queráis, pero yo, os estoy enseñando la manera, la metodología que, con la que yo trabajo, entonces, una vez tendríamos la base, no vamos a guardar los cambios, también lo que recomiendo, es tener el final, volvamos otra vez, al cómic de Webtoon, como veis, esto es un capítulo, lo voy a pasar rápido, para aquellos que no hayáis leído este capítulo, todavía no queremos spoilers, no, no, spoilers, bajamos para abajo, y, aquí ya se está terminando el capítulo, y entonces, ya veis, otra vez, un poquito de espacio en blanco, y en este caso, yo tengo esta cupcake, porque bueno, esto viene de una historia, de, de, mi profe de Wintoon, que me llamaba cupcake y tal, bueno, decidí que, lo que era la imagen, que me iba a representar a mí, como creadora, era esta cupcake, que me parecía monísima, y bueno, pones un pequeño mensaje, de gracias por leer, comentar y dar a like, siempre está muy bien, que animemos a nuestros lectores, a dar a like, y a comentar, porque a veces se pueden olvidar, y es súper importante en Webtoons, súper, súper, súper importante, que nos den el like, porque de ahí, en un futuro, si conseguimos ser originales, es de donde vamos a conseguir, ganar dinero, cosa importante para vivir, y, es muy importante, que los, les recordemos, y los animemos, a dar a like, también es importante, que estén nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, lo que vosotros queráis, yo en mi caso, tengo el Twitter, y el Instagram, porque bueno, son las que más utilizo, y, me apetecía poner estas, tengo las otras, pero, no quería poner, tantas redes sociales, así que puse estas dos, que son las que tengo más activas, luego también, si queréis, y si tenéis, podéis utilizar el Patreon, que ya sabéis, que es una plataforma, donde hay gente, que digamos, paga una cuota mensual, que pueden pagar una vez, o pueden pagarla, durante muchísimo tiempo, durante el tiempo que ellos quieran, para tener pues también, otros ingresos, por otra fuente, que no sea Webtoon, porque yo os recomiendo, como creadora, como escritora, como dibujante, como creativa, en general, os recomiendo, que tengáis diferentes fuentes de ingresos, porque son fuentes de ingresos, que son muy variables, y cuantas más fuentes de ingresos tengáis, muchísimo mejor, entonces, Patreon, que es muy interesante, si a alguien le interesa, que me lo deje en los comentarios, y ya os haré un vídeo, hablando de Patreon, y después, también, súper, 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 súper importante, recordarles, cada cuánto publicáis, porque, lo podéis poner en otros sitios, lo podéis poner, por ejemplo, en el resumen de Webtoon, pero aquí, seguro, 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 que vuestros lectores lo van a ver, en mi caso, yo publico cada jueves, así que puse aquí, cada jueves, nuevo episodio, y una pequeña ilustración, diferente, algo más currada, más bonita, pues eso, para que la gente se anime, a llegar hasta aquí abajo, porque hay gente, que cuando termina el capítulo, cierra y chimpún, entonces, si vosotros esta ilustración, la vais renovando, ya veis que esta, fue la primera que yo tuve, pero actualmente, que han pasado, pues unos 14 capítulos, la he cambiado, ahora tengo esta de aquí, vale, que tiene, bueno, tiene relación con uno de los capítulos, vuelve a ser lo mismo, gracias por leer, comentar y darle a like, también cambió mi Instagram, porque bueno, decidí hacerme un Instagram, más personal, y un Instagram más para coma, digamos, para mis dibujos, vuelve a estar el Patreon, vuelve a estar que publico cada jueves, pero la ilustración ha cambiado, de esta manera, nosotros, nos aseguraremos, de que los lectores, van a bajar siempre hasta abajo, porque no van a saber nunca, cuando la ilustración va a ser diferente, o cuando va a ser especial, y bueno, esto también es una manera, de que lean los mensajitos, y vean nuestras redes sociales, y así, pues conseguir eso, que nos sigan en otros sitios, entonces, una vez hecho este diseño, y una vez cambiado el dibujito, si queréis cambiarlo, y demás, yo os recomiendo, que esto lo guardéis también, yo lo tengo como un punto clip, vale, que es el formato de este programa, como os decía, del Clip Studio Paint, pero, lo podéis guardar como un JPG, esto siempre guardadito, con estas medidas, y no tocarlo, ¿por qué? Porque cada vez que creéis un capítulo, esto tiene que ir al final, y así como al principio, también teníamos, la portada, digamos, que eso sí, que lo tenemos que ir tocando, esto de aquí, no lo vamos a tocar nunca, porque siempre va a poner, la misma información, excepto cuando nos dé, por cambiar el dibujo, pero entonces lo haremos nuevo, y ya está, pero en general, esto no lo tocaremos, así que yo lo que recomiendo, es que cuando terminéis un capítulo, lo terminéis a ras de aquí, vale, a ras de lo que vendría, por ejemplo, esto sería el final de un capítulo, esta parte de aquí abajo, ya veis que he dejado, muy, muy, muy poquito, muy poquito espacio, todo esto de aquí, ya veis, muy poco espacio, porque entonces vendría, y seguiría aquí, en esta parte de aquí arriba, vale, esto se enganchará, con esto de aquí, entonces el espacio que queda es chiquitín, porque ya queda todo este espacio en blanco, para dar un salto, digamos, y que respire un poco todo, y que la persona que está leyendo, tenga la sensación de, ah, ya se ha terminado, y entonces cuando ve la cupcake, pues se acuerdan un poco de ti, porque dicen, jolines, ya se ha terminado, pero está muy bien dejarlos con esa sensación, chicos, hay que dejarlos con ganas de más, siempre hay que dejarlos con ganas de más, porque así te aseguras, de que el jueves siguiente o el día que tú publiques, tienes ahí a tus lectores, con ansias, y esperando saber más de tu historia, en fin, una vez dicho esto, os recomiendo, como decía, que tengáis, este archivo siempre guardadito, si veis, yo aquí, en las carpetas que tengo, aquí que tengo guardadas, todas las carpetas, de lo que sería mi webtoon, en cada una de ellas, está todo hecho, por ejemplo, esta que fue la última que hice, tengo los archivos en clip, tengo una carpeta de jpg, una vez terminado todos los archivos, los paso a jpg, evidentemente, y tengo la miniatura del capítulo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo me preparo para hacer un capítulo nuevo, empiezo de esta manera, tengo la base del logo, ¿vale? con lo que sería el título de la portada, lo que se ha enseñado de las hojitas y tal, la base, en blanco, y después aquí tengo la carpeta de jpg, que como veis, yo ya tengo guardado la parte trasera, la parte del final, es esta de aquí, entonces, de esta manera, es muy fácil, porque simplemente tengo que construir, lo que sería, pues, todo el capítulo, a ver, muy fácil, muy fácil decirlo, pero son muchas horas, pero de esta manera, no tengo que estar cogiendo, insertando siempre, el final, con el dibujito, con lo del Instagram, con las redes sociales, cuando publico el día, tal, 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 que sería un follón, entonces, de esta manera, simplemente, yo me acuerdo que ya lo tengo puesto aquí, y ya está, y es así de fácil. Cuando empezamos un capítulo nuevo, yo lo que suelo hacer, como es una adaptación de una novela a cómic, yo lo que suelo hacer es abrirme el Word al lado, con el manuscrito del libro, de coma, en este caso, y voy adaptándolo, lo primero que hago, es hacer el planteamiento de las viñetas, y de los diálogos, este programa os decía que va súper bien, y da muchas ayudas, porque tienes este icono de aquí, que es para hacer viñetas, que simplemente le haces clic, seleccionas el color de la viñeta, moviéndote aquí, en la selección de los colores, haces la viñeta como a ti te da la gana, con el tamaño que a ti te da la gana, incluso una vez hecha, si quieres, nos venimos aquí a objeto, y se puede modificar, la podemos hacer más grande, más pequeña, incluso la podemos deformar, si nos apetece que tenga algún tamaño, o alguna forma diferente, para dar movimiento, para dar sensación de estrés, o lo que sea, y una cosa súper interesante, que tiene este programa, es que cuando estamos aquí, dentro de la carpeta, ya nos crea una capa por defecto, yo siempre hago capas vectoriales, pero bueno, si a alguno le interesa, que explique el funcionamiento, de este programa a grandes rasgos, también que me lo deje en los comentarios, y ya haré otro vídeo explicando, ahora os lo voy a explicar, dando por sentado, que ya conocéis un poco de Photoshop, un poco lo que son las capas vectoriales, las capas de mapas de bits y tal, pero si tenéis dudas, en serio, me lo pedís, y os haré otro vídeo, lo que hago es, una vez puesto aquí, una de las opciones súper interesantes, que os decía que tiene este programa, es que si le damos aquí a la derecha, a este dibujito de aquí en azul, con dos colores, en azul y blanco, y nosotros pintamos, nos permite hacer una capa de boceto, que sí, que la podríamos hacer de color negro, y ya está, hay ningún problema, luego bajar la opacidad, y empezar a tintar encima, pero es muy interesante, que te deje hacer de este color, que incluso puedes cambiarlo, al color que a ti más te guste, porque si lo quieres en rosa, pues lo puedes hacer en rosa, y de esta manera, nosotros hacemos el boceto, muy interesante lo de las capas, ¿por qué? porque yo puedo pintar aquí, todo lo que a mí me dé la gana, ya veis que estoy pintando aquí, a saco las líneas, que no me voy a salir nunca, es decir, no es como si dibujáramos en Photoshop, un cuadrado, y nos pudiéramos salir de las líneas, no, nosotros aquí, todo lo que hay aquí dentro, incluso puedo insertar un fondo, por ejemplo, vamos a insertar un cielo, si lo meto, el cielo estará dentro, ahora están las líneas, y está un poco feo, pero veis, el cielo está dentro, esto que se ve de fuera, así como de un color gris, bueno, un color violeta, o un azul muy clarito, nos está indicando que estamos dentro de la capa, pero yo, en cuanto me marcho a otra capa diferente, veis que ya el fondo se pone de color blanco, y ahí se ha quedado el cielo, de la otra manera, si yo no estuviera dentro de la capa, y insertar al cielo, patapam, me lo ocupa todo, ¿vale? ya veis, lo ocupa absolutamente todo el lienzo, porque es una imagen muy grande, entonces, es súper interesante, para trabajar, muy, muy rápido, porque de esta manera, tú haces un boceto, a lo loco, aquí corriendo, haciendo lo que te da absolutamente la gana, y no te sales de las líneas, lo cual es que, es que es genial, es genial, porque de verdad, a la hora de pintar, también, cuando le damos con el cubo de pintura, él detecta que esta línea de aquí, esta línea de aquí, y todas las líneas, es un marco, y va a pintar solo hasta ahí, o sea, de verdad, es una ayuda súper buena, lo dicho, una vez tenemos nosotros el boceto, yo lo que hago, es poner los diálogos, porque a mí me facilita mucho, puedes hacerlo de dos maneras, yo en función del diálogo que sea, si es un grito, o es un diálogo normal, que están hablando con voz normal, pues lo hago de dos maneras, vengo aquí, y lo dibujo yo a mano, me hago una capita vectorial, y para que lo estoy haciendo dentro de la capa, lo llevamos fuera, me hago una capita vectorial, y trabajo aquí, pues esto sería un cuadro de diálogo, aquí dentro le metería el texto que yo quisiera, bla, 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 ¿vale? O otra manera, súper, súper, súper interesante de hacerlo, tenemos aquí el texto, ¿vale? Es texto figurado, tenemos aquí, las ayudas que lleva este programa, que de verdad es que es genial, tenemos aquí los balón, los bocadillos, y podemos escoger el que a nosotros nos apetezca, ¿qué es un grito? Pues mira, cogemos este de aquí, entonces lo arrastramos, lo llevamos encima, veis que sale este más, de color verde, ¡pam! Y ahora, podemos mover esto, podemos hacerlo más grande, más pequeño, que ya veis que, se está adaptando un poquillo al texto, el texto siempre se queda ahí en medio, si nos apetece mover el texto, podemos, hacemos un clic en el texto, y lo ajustamos como nosotros queramos, y ahí está, tenemos un bocadillo perfectamente hecho, y que he tardado dos segundos en hacerlo, o sea, una maravilla, porque sí, podríamos coger y dibujarlo nosotros, o sea, nos vendríamos, nos haríamos una capa vectorial, y claro, sí, yo podría hacer el típico, y ya está, y dentro ponerle el texto, pero tardas mucho más, tienes que pintarlo, porque este ya viene pintado, digamos, con un fondo blanco, si yo lo pongo ahora, encima de todas las capas, y lo muevo, ya veis, tiene el fondo blanco, ¡uepa! que me he llevado ahí un punto de vector, tiene un fondo blanco, y es que es genial, de la otra manera, ¿no? de la otra manera, esta capa de aquí, que yo acabo de crear, si la quiero mover, es transparente, o sea, tendría que pintarlo con el cubo de pintura, ponerle el texto, el texto iría independientemente, y es un poquito rollo, así que de esta manera, es súper rápido trabajar así, una vez, yo ya tengo, absolutamente, todas estas tiras largas, con todas las viñetas, y todo el planteamiento hecho, vamos a ir a uno que ya tenga hecho, porque esto es, de verdad, una locura, vamos a cerrarlo, como por ejemplo, esta de aquí, bueno, esta es cortita, porque era al final de capítulo, y ya veis, que no es tan larga, como la que os he abierto, porque la corté, no era necesario, que fuera tan larga, tengo algunos con fondo, estos que están en viñeta, estos que no están dentro de ninguna viñeta, estos que están simplemente en una carpeta afuera, con sus diálogos, y tal, yo una vez, cuando tengo todo el planteamiento, que vendría a ser, esto de aquí, he hecho el boceto, de color azul, con el texto ya puesto, lo que hago es, entintar, si yo me voy ahora, a esta capa de aquí, y nos vamos, a la capa del entintado, veis, yo ya lo tengo entintado, y una vez, después de haber hecho, el entintado, vamos a ocultar, lo que sería, el boceto, ya añado, todas, absolutamente, todas las capas, del color, esto ya, en función de como vosotros queráis, habrá quien quiera hacerlo, en blanco y negro, habrá quien quiera hacerlo, con colores más trabajados, con sombras más trabajadas, con más brillos, con menos brillos, con más fondos, y menos fondos, esto ya, a vuestro estilo, pero yo lo que hago, es básicamente esto, hago el boceto, y después de hacer el boceto, lo entinto, y después de entintar, lo pinto, yo tengo la costumbre, de prácticamente hacer, una capa por cada color, por si luego, me arrepiento de ese color, y quiero cambiarlo, poderlo tener en una capa separada, que a vosotros, os gusta trabajar, solo en una capa de color, perfecto, allá cada uno, pero, básicamente, este sería, el proceso que yo utilizo, ya veis, haríamos, lo que serían, las viñetas, con los diálogos, haríamos el boceto en azul, y luego ya pasaríamos, al entintado, del entintado, pasaríamos al color, una vez tenemos, todo esto de aquí, de acuerdo, estos seis clips, que yo tenía, el clip número uno, en mi caso, suele ser un recordatorio, del capítulo anterior, ya os lo he dicho, ya veis, por ejemplo, este de aquí, ahora no se ve muy bien, en el JPG, sí que lo vais a ver bien, en este de aquí, tiene, pues ya veis, aquí el capítulo, vale, ese espacio en blanco, y aquí el logotipo de coma, por decirlo así, y este de aquí, que es el recordatorio, de lo que pasó, en el capítulo anterior, una vez yo ya tengo esto, con la miniatura del final, y con todo, todos estos, que son el formato punto clip, que es el formato del clip studio paint, que es lo que utilizo yo para dibujar, lo pasamos a JPG, y una vez tenemos esto, pasado a JPG, uno diría, ya está, ya lo puedo subir a Webtoons, no, todavía nos falta, un paso más, porque Webtoons, pone un requerimiento básico, y es que, cada archivo que tú subes, no puede pesar más de 20 megas, y cada, y digamos, y no puedes subir, más de 99 archivos, como tengas, sea un capítulo de 100, o un archivo, la has liado parda, y ya no lo puedes subir, así que, para hacer eso, porque si veis aquí, si yo le doy al botón derecho, y me voy a propiedades, esto pesa, 14,4 megas, vale, este aún lo podría subir, pero, como tengáis un fondo muy complicado, como tengáis un fondo con, muchos colores, o algo que sea como, mar, o arena, o algo así, y os pese más de 20 megas, la vais a liar muchísimo, y va a ser un cacao, porque te estresas muchísimo, diciendo, lo puedo subir, no lo puedo subir, ahora este archivo no se me sube, ahora se me desordena, y es un lío, la manera de hacerlo, sin comprimir, sin perder calidad, y que todo quede estupendo, es utilizar, el cropping, el cropping, es una página web, es completamente gratuita, y lo que hace, es juntar, todos los jpgs, que tú le subas, evidentemente, tienen que estar numerados, si os habéis fijado, yo tengo aquí, 14.1, 14.2, .3, .4, .5, .6, vale, y aquí en el jpg, tengo el del final, lo tengo puesto al 100, porque de esa manera, siempre va a ir al final, pero le podría haber puesto a 14.7, de esta manera, sabemos que no se nos va a desordenar, entonces, nos vamos a la página web, de, kiknik. Madre mía, esto es muy complicado, no os preocupéis, si vosotros ponéis cropping en Google, os va a salir, si no, también os dejaré abajo, en la cajita de información, el link a esta página, porque es súper interesante, y tenemos dos maneras, de que esta página, nos haga el recorte, lo podemos hacer para line, o lo podemos hacer para tapas, para aquellos que también, o que solo queréis publicar en tapas, entonces, vamos a ir a elegir los archivos, yo solo os voy a elegir, ahora un par, porque si no, vamos a tardar muchísimo, y este tutorial, ya se está haciendo eterno, por ejemplo, estábamos con el 14, pues vamos a seguir con el 14, me voy a la carpeta de JPG, vamos a coger solo los dos del final, para que lo veáis, le digo abrir, entonces, aquí te sale un mensajito, que te dice que bueno, que está haciendo el split, de las imágenes que tú has subido, por cada imagen, igual tarda unos 60 segundos, suele ir bastante rápido, pero a veces tarda un poquito, y yo lo que hago es que, mira, ya se ha hecho, mientras hago esto, lo que preparo es, la miniatura del capítulo, como ya se ha hecho, sigo explicando esto, y no pensaba que se fuera a hacer tan rápido, veis, tenemos, esto sería, el final, porque, yo he cogido solo los archivos del final, pero lo podíamos haber cogido todo, ya veis, gracias por comentar, darle a like y tal, si yo aquí reviso, y veo que las distancias, los espacios en blanco, están ok, y que todo me parece ok, os recomiendo de verdad, que los reviséis siempre todo, mucho, muchísimo, si todo está correcto, ya esta página, ya la podemos cerrar, si nos ponemos encima, fijaos, que salen estas rayitas en azul, las veis, estas rayitas en azul, me dice, que esto es un recorte, esto es otro, aquí vendría otro, fijaros, aquí empieza otro, todo esto son recortes, cuando yo cierro esta página, y me voy a mi escritorio, que yo le digo que me lo guardo en el escritorio, vemos que aquí ha creado, un zip, split.zip, si yo abro este zip, aquí dentro, ya veis, que tenemos, las imágenes, que yo le he pedido, recortadas, no os asustéis, si veis cosas como esta, vale, que decís, madre mía, me ha cortado el dibujo, por un sitio súper extraño, no pasa nada, porque luego a la hora de subirlo a Webtoon, Webtoon lo monta como si fuera un puzzle, y no se nota absolutamente nada, este recorte, vale, porque el split lo hace súper, súper bien, entonces, una vez tenemos esto, nos iríamos al Clip Studio Paint, o en el Photoshop, personalmente, me he dado cuenta, de que si hago la miniatura, con el Clip Studio Paint, no sé por qué, el JPG de este programa, me lo pixela bastante, y queda un poquito feo, así que yo las miniaturas, las suelo hacer con el Photoshop, de todas maneras, como ahora tengo abierto el Clip Studio, os lo voy a enseñar, como lo hago aquí, simplemente, te vas, a un archivo, que debe medir, tienes que crear un archivo, que debe medir, 160 por 151 pixels, de tamaño de lienzo, y la resolución, yo le puse 150, puede ser más, puede ser menos, también hay un tope de peso, para esta imagen, entonces, aquí dentro, lo que vamos a poner, va a ser, una de las imágenes, que nos llame la atención, que nos parezcan bonitas, para hacer la miniatura, del capítulo, ¿qué es la miniatura, del capítulo? si nos vamos, al webtoon, cuando nos venimos aquí, la miniatura, del capítulo, son estas imágenes, chiquititas, que salen aquí, a la izquierda, ¿vale? son imágenes, que debemos seleccionar, con bastante cariño, porque será, lo que luego, llamará la atención, al lector, cuando vea, que se ha actualizado, y dirá, guau, que imagen más chula, voy a entrar, una vez hecha, esta miniatura, vamos a ir, a subir, el capítulo nuevo, una vez nos hayamos, dado de alta, en lo que sería, webtoon, nos va a aparecer, esta pantalla, de aquí, aquí tendremos, que seleccionar, los géneros, de nuestro webtoon, y tendremos, que subir, la imagen, de muestra, que será la miniatura, en mi caso, pues será, el circulito, este que habéis visto, esta imagen de aquí, vale, el circulito negro, tal, vosotros lo podéis hacer, como vosotros queráis, entonces tenemos, que poner, un pequeño resumen, y ya podremos, crear la serie, yo voy a hacer, esto de prueba, para que lo veáis, si le damos aquí, a crear la serie, vale, me pide los géneros, bueno, vamos a poner, que es comedia, ahora, ya empezaríamos, a subir los archivos, en este de aquí, que pone, imagen previa, aquí, es donde subiremos, la miniatura, vale, yo ya la tenía preparada, y pondremos, la miniatura, aquí, en el título del episodio, pondremos, el título del episodio, que nosotros queramos, y aquí, en elegir, para subir archivo, ya veis, que os dice, 0 de 20 megas, que no podemos pasar, este límite, ni podemos pasar, como aquí dicen, las imágenes, deben tener, menos de 800, píxeles de ancho, 1200 de largo, puedes subir hasta 20 megas, 100 imágenes en total, y cada archivo, puede pesar hasta 2 megas, no más, y solo se admite en JPG, JPG y PNG, entonces, una vez aquí, le daremos a subir los archivos, y nosotros nos iremos, a la carpeta del split, que nos ha creado, seleccionaremos todo esto, y lo subiremos, en caso de que os hayáis pasado, y en vez de yo, ahora tengo aquí, pues 12, pero si os ha generado 101, habrá uno que no os lo subirá, una vez hecho esto, aquí, podéis poner nota de creador, ¿esto qué es? esto es algún mensaje, que vosotros queráis dedicar, a vuestros lectores, podéis poner algo, como que no lo podéis poner, da igual, yo depende del día, a veces sí que pongo cositas, a veces no, y tenemos la vista previa, súper importante, que lo volvamos a repasar, ya lo sé, lo habíamos repasado en el croppy, pero es súper importante, que lo volvamos a repasar, en este punto, porque nos podemos dar cuenta, de alguna falta de ortografía, que se ha escapado, algún dibujo que no está bien, o lo que sea, porque si lo hacéis como yo, que subo un capítulo cada semana, a veces hay semanas que vas muy relajado, y a veces hay semanas que no vas tan relajado, y acabas pintando un poco a saco, y cometes errores, así que vamos a darle a PC, que personalmente es como se ve mejor, y repasaríamos todo, lo veríamos que todo está ok, que todo nos cuadra, que no hemos puesto el final, que las distancias entre viñetas, todo está bien, y le daríamos aquí, a publicar episodio, yo no lo voy a hacer, porque esta serie es una serie de prueba, que estoy creando para que lo veáis vosotros, así que le daría a publicar episodio, también que podéis hacer, guardarlo como borrador, si lo guardáis como borrador, porque estáis preparando muchos capítulos, y queréis que, pues eso, queréis tener 4 o 5 capítulos ya hechos, y luego ir publicando uno cada semana, o uno cada dos días, si queréis ya tener unos cuantos, pues los dejáis como borrador, el día que os apetezca publicar, pues le dais aquí, a este botoncito verde que pone publicar, y le dais, que os habéis equivocado en algo, le dais a editar, y lo podéis editar, que lo queréis eliminar, pues lo elimináis todo, ¿de acuerdo? Que no queréis la serie, pues simplemente le dais aquí, y le decís, quiere borrar esta serie, y le dais, aceptar, y os eliminará la serie. En fin, chicos, pues esto, básicamente, es como se publica un webtoon, tengo otro vídeo, que hice hace poquito, explicando cómo conseguir, muchísimos suscriptores, de una manera, muy sencilla y muy rápida, os recomiendo que os paséis, por ese vídeo, para verlo, porque de verdad, que es una recomendación, muy fácil de hacer, y que no lleva ningún tipo, de esfuerzo extra, y es súper recomendable, para tener una publicidad, completamente gratis, y que os ayudará a tener, muchos, muchos subs, ya veis que, yo tengo 49.000 likes, a fecha de hoy, y tengo 9.200 subs, así que os recomiendo, que veáis el otro vídeo, en fin, guapos y guapas, muchísimo ánimo, con vuestros webtoons, ser muy creativos, pasaroslo, sobre todo, muy bien, creando vuestros dibujos, y vuestras historias, que eso, es básicamente, lo importante, y nada, no hay más misterios, así es como yo hago, uno de mis webtoons, como siempre, muchas gracias, por estar ahí, por ver, por comentar, por dar a like, y por suscribiros al canal, un besote muy grande, y nos vemos en un próximo vídeo, hasta luego.